Casi entre las 16 y las 16.30 la comisaría tuvo una situación que requirió el auxilio de algunas unidades operativas de acá de la ciudad, en razón de que uno de los detenidos se negó a acatar algunas directivas que tienen que ver más que nada con el funcionamiento de las visitas dentro del sector carcelario que tiene la comisaría. Básicamente él pretendía tener visitas donde él quería y bueno, la comisaría tiene un ordenamiento y tiene un lugar específico donde él iba a tener acceso a la visita que era su mamá y su pareja y en esa circunstancia lamentablemente le propina un golpe con la cabeza en el sector nasal a uno de los efectivos quebrándole la nariz, tiene una fractura ¿El preso? No, 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 el policía, nuestro funcionario policial. ¿Quién provocó el golpe con la cabeza? El detenido judicial, el detenido judicial que no acataba las órdenes del servicio interno que tenía la comisaría. En razón de toda esa escaramuza que se suscita, interviene la madre y la madre también le propina un fuerte golpe a una de las efectivas policiales, ocasionándole una lesión cortante en el lóbulo facial, en uno de los glóbulos vacilares. Así que, bueno, rápidamente fueron asistidos, se contuvo, digamos, la población carcelaria que también se había tenido a complar a la conducta nefasta de este interno. Se le dio intervención a la Defensoría, a la Fiscalía, a la Oficina Judicial. En estos momentos se está desarrollando el control de detención, porque la madre del detenido fue puesta a disposición de la justicia en razón del golpe que le propina la funcionaria policial. Así que se están haciendo el control de detención y la situación está controlada. ¿Es la primera vez que pasa con este preso o ya ha tenido algunos inconvenientes anteriormente? Todo lo que tiene que ver con el trato de los detenidos siempre, generalmente, se origina alguna respidez entre el servicio interno de la comisaría y los detenidos, porque justamente el jefe de la comisaría junto con el cuerpo de oficiales y los empleados tienen claras directivas que hacen a la disciplina, al orden, digamos, de esta unidad. Entonces, básicamente, en algún punto siempre están en desacuerdo, pero es más de lo normal. Hoy sí fue realmente atípico porque, bueno, tenemos un policía con una fractura en la fosa nasal y una empleada con un golpe fuerte en la cara. Y digamos que eran desafectados del servicio por un buen tiempo. Mire, en este momento están todos con atenciones médicas, se le da la cobertura de la RATIP, una cuestión de que corresponde. Y en base a eso sí, tenemos dos bajas, la unidad regional seguramente va a suplir para que no se vea disminuido el servicio de policía.